La hoy senadora y precandidata panista al gobierno michoacano cuestionó la comparecencia del comisionado federal ante el Congreso de la Unión. El monopolio del uso de la fuerza solo lo puede tener el Estado, no puede depositarse ni en la gente de buena fe como los autodefensas, que es un grupo contaminado y desgastado, afirmó la senadora Luisa María Calderón Hinojosa al referirse a la comparecencia del comisionado Alfredo Castillo Cervantes ante el Congreso de la Unión y quien dijo, está metiendo las narices en el proceso electoral. Narró como el funcionario federal alzó la voz hacia la diputada presidenta y además la aludió a ella durante su presentación, lo que habla, dijo, de su manera de actuar e irrumpir. Se mete sin pedir permiso, señaló que el PAN concluyó tras la comparecencia del comisionado que su presencia y acciones sufren de una fragilidad legal. Voz María Selvarela